Adiós Cada cual de estos dos es seguro nivel Este? No, este es el que ha surgido ahí No, no, no Vamos a ver Vamos a ver el longo Ahora sí, vámonos Tengo 60 vidas Mani No, 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 no. Ay, yo tengo una idea, tengo una mejor idea, tengo una mejor idea. Tengo una mejor idea. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, a ver, quiero ver qué demonios pasa si se puede acá. ¡No! 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 ¡Por fin! ¡No! 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 ¡No creo que llegue por ahí! ¡Ay! ¿Y esos qué son? No sé qué demonios sean, pero... No me agradan nada esos panzones ¡No! 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 ¡Por fin! ¡Lo logré! ¡No! ¡Oh yeah! ¡Mario time! ¡Mario time! ¡Oh! ¡Por fin! Ya hizo el nivel 4, ¿no? O ¡isson! ¡Bravo! ¡Volviene! ¡Vo porque ahora Пр安全 es Ihrer! ¡Viviene! ¡De acuerdo! A ver ese de que era Ay no, nada más por el que hiciste 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 No, nada más por el que hiciste